Pues mi querido Fernando Rivera Calderón, hoy que hemos estado hablando de tu libro, El Ambiguo Testamento, que viene desde el origen, desde el Big Bang, también hay una canción que viene desde ahí. Y es como mi testamento también, Pepe. Bueno, El Ambiguo Testamento. Todo era un vacío inmundo, tal vez la nada se aburrió. Para unos fue una explosión, que vaya que nos ha llevado lejos. Tal vez la nada se miró al espejo, y lo que vio no le gustó. El tiempo comenzó a pasar, nosotros a pasar por el tiempo. Nada se queda en su lugar, y nadie lo puede explicar. Somos una broma de Dios, y nos tomamos demasiado en serio. Es cada vez más grande el cementerio, cada que Dios nos dice adiós. Cada que Dios nos dice adiós. Cada que Dios nos dice adiós. Adiós.